Viejos amores se olvidan cuando renace uno nuevo Viejos amores se olvidan cuando renace uno nuevo Viejos amores renacen con la tradición y el tiempo Lo verdadero es la vida siempre que soy lo primero Lo verdadero es la vida siempre que soy lo primero Vamos corazón, vamos pa'l rancho donde está mi prenda amada Y es que me, y es que me estará esperando con su casita llorada Y es que me estará, y es que me estará esperando con su casita llorada ¡Gracias! 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 Fuenzaleida y Nicolás Arroyo en Medallón y Escape Con el 27 del Club Curacavi José Gabriel Nieto y José Manuel Holguín en Vibaracho y Fortuna Con el 28 del Club Alhue Hunter Gude y Víctor Guerrero en el Patrón y Chamantera Con el 29 del Club Curacavi Patricio Santibáñez y Maximiliano Santibáñez en Chiripazo y Quelindo Con el 30 del Club Alhue Francisca Velasque y Clemente Velasque en Mosquetero y Recontento Con el 31 de los clubes Adam Pedro y Isla de Maipo Jorge Carrasco y Mac Jankoski en Convenida y Consentida Con el 32 del Club Meli Villa Rudecindo Catalán y Augusto Catalán en Huachaca y Tatagualdo Con el 33 del Club Peña Flor Criadero Recuerdo de Polpaico Cristiano Valle y Agustino Valle en Pregonera y Prestancia Con el 34 del Club Alhue Pablo Carrasco y Demetrio Carreño Con el 35 del Club Mayoco Criadero Los Tacos de Rumay Roberto Oso y Alberto Pinto en Querella y Quimera Con el 36 del Club Meli Villa Sur Ricardo Jerez y José Hermosilla en Reforzado y Nubarrón Y con el 37 del Club Mayoco Criadero Los Tacos de Rumay Roberto Oso y Cristiano Hermosilla en Mandatario y Pinto Oresco Estas son las 37 Coyeras que participan en la primera serie libre ¡Gracias! 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 Personal de Puerta y Corrale a sus lugares de trabajo y Capataz al siguiente llamado hacemos ingreso las primeras 12 colleras participantes de esta primera serie libre con el 1 del Club El Monte Sebastián Alborno y Roberto Ibañe en Retorno y Paradoja con el 2 de los clubes Peña Flor y Meli Villa Sur Ariel Atavale y Julio César Frede en Destacada y Retornado con el 3 del Club Meli Villa Marco Antonio Barbosa y Gonzalo Díaz en Furibundo y Ornitocracio con el 4 del Club Isla de Maipo Joaquín Faría y Máximo Faría en Escuadrón en Escuadrón y Imprudente con el 5 de la Asociación Santiago Cumbre Luis Patricio Villarroel y Sergio Villarroel en Gran Señor y Perversa con el 6 del Club Alwey Enrique Walton y Jorge Cerda en Malos Pasos y Mochilero con el 7 del Club Cura Cabí Nelson Manso y Luis Manso en Barredor y Consomé con el 8 del Club Meli Villa Aquiles Valenzuela y Aquiles Valenzuela en Nueva Alegre y Jacinto con el 9 del Club Meli Villa Sur Matías Vera y Matías Ugalde en Don Guille y Ilustrado Segundo con el 10 del Club Meli Villa Sur Pedro Araya y Pedro Viedo en Magnífico y Cantinero con el 11 del Club El Monte Francisco Infante y Johnny Aravena en Estupendo y Rescoldo y con el 12 del Club Meli Villa Sur Claudio Orellana y Oscar Gutiérrez en Quilanto y Penacho ya señor Capataz apégueme las colleras a la piñadero no trabajar caballo en la cancha Capataz mantén las banderillas totalmente despejadas y esta serie otorga siete premios se corre a dos vueltas dentro de la piñadero y sin cuarta carrera señor Capataz el Club de Rodeo Chileno Alhue quiere darle la más sincera bienvenida a este gran rodeo esperemos que tengamos una linda competencia y un gran evento brindémosle un fuerte y cariñoso aplauso al Club de Rodeo Chileno Alhue por eso termino aquí siempre cantando y cuando usted lo indique señor Capataz vamos corriendo esta primera serie libre y jamás a ninguno le destiñeó elers of the hotel y jamás en el otro y jamás a ninguno de la gente siempre arranca el resto de la calle y jamás el resto de la calle y jamás a ninguno la noche y jamás a ninguno a ninguno y jamás Pasaste por mi jardín, cortaste una margarita Y la fuiste deshojando una a una sus hojitas Y la fuiste deshojando, ay Una a una sus hojitas Me quiere mucho, poquito y nada ¿Qué van a saber las flores si soy yo la enamorada? No llaman las regalonas Y volvemos a mí Y en el nombre de Dios vamos corriendo esta primera serie libre Corre Coyera número uno de Club El Monte Sebastián Albornoz y Roberto Ibañe En retornado y paradoja A la puerta a Tabales y Fredes Se preparan Barbosa y Díaz Enseguida Farías y Farías Villarroel y Villarroel Punto bueno Rafa Cero Rafa Cero Deja las flores tranquila y pregúntamelo a ti Tres puntos buenos Pregúntamelo a ti Señor Capataz La puerta de la mano adelante tiene que estar abierta Hasta que termine la carrera Cero puntos Carrera corrida Cuatro puntos buenos Corre Coyera número dos de los clubes Peña Flor y Meli Villasur Ariel Atabale y Julio César Frede En destacada y retornado A la puerta Barbosa y Díaz Se preparan Farías y Farías Enseguida Villarroel y Villarroel Walton y Cerda A la guay Punto malo Tijero 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 Punto malo Tijero Abierto la zona de postura Cero Tijero 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 Dicen que el amor es como una planta nueva Cuatro puntos buenos Dicen que el amor es como una planta nueva Acababa de plantar Se seca si no la riega Se seca Carrera, corrida, cinco puntos buenos Corren Collera número tres de Club Meli Villa Marco Antonio Barbosa y Gonzalo Díaz En Furibundo y Ornito Craso A la puerta Faría y Faría Se preparan Villaruel y Villaruel Enseguida Walton y Cerda Manso y Manso a la guay El amor pa' que no muera No debe tener sosiego Punto bueno Dos puntos malos Besame, 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 bes El árbol pa' que sea grande debe estar muy bien cuidado Que no le falte el abono y siempre muy bien regado Besame, besame, besame más Besame, besame, besame más Besame, besame, besame más Dos puntos más Para que el amor sea profundo Lo tienes que alimentar Para que el amor sea profundo Lo tienes que alimentar Mil besos al acostarte Mil besos al despertar Besame, besame, besame más Besame, besame, besame más Besame, besame, besame más Carrera, corrida, tres puntos más Corren Coñera número cuatro de Club Isla de Maipo Joaquín Faría y Máximo Faría en escuadrón Jim Prudente A la puerta Villarroel y Villarroel Se preparan Walton y Cerda Enseguida mansos y mansos Criadero, viento de lluvia, Halloween ¡Punto bueno! ¡Punto bueno! Hace pegarme a la silla Respondo a las adivinas Que hacen volar a mi overo Respondo a las adivinas Que hacen volar a mi overo El oído cortó a Ander Y salía un punto mal Son lanas de mil colores De cien jardines de flores Mi chamanto corralero Son lanas de mil colores De cien jardines de flores Mi chamanto corralero Aprestado junto al sol El pecho Lo llevo como un tesoro Conmigo en diez pilas de oro Brillantes como lucero Chamanto que yo venero Puesto en sus manos benditas Me lo tejió mi mamita Antes de partir pa'l cielo Mi chamanto corralero Me lo tejió mi mamita Antes de partir pa'l cielo Mi chamanto corralero Guaso fiel y compañero Son lanas de mil colores De cien jardines de flores Mi chamanto corralero Son lanas de mil colores De cien jardines de flores Mi chamanto corralero El caballo se enderezó En la entrada de la tajada Cero punto 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 Me han dicho que tú me quieras por ahí, por ahí Me han dicho que tú me quieras por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Me han dicho que me querís, pero seguiré esperando toda la vida, toda la vida Si algún día podáis ser la prenda mía, la prenda mía Pero seguiré esperando toda la vida, toda la vida Si algún día podáis ser la prenda mía, la prenda mía ¡Tres puntos buenos! Caballo abierto, cero puntos Carrera, corrida, dos puntos buenos Corren Collera número 6 del club al huevo Enrique Walton y Jorge Cerda En malos pasos y mochilero A la puerta, mansos y mansos Se prepara Criadero, viento de lluvia Enseguida verá y un galde Araya, y Oviedo Holloway Si tus ojitos miraran por ahí, por ahí Si tus ojitos miraran por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí yo los miraría Pero seguiré esperando toda la vida, toda la vida Que algún día podáis ser la prenda mía, la prenda mía Pero seguiré esperando toda la vida, toda la vida Que algún día podáis ser la prenda mía, la prenda mía ¡Vángale a la otra! ¡Cuatro puntos buenos! Carrera, corrida, cinco puntos buenos Corren Collera número 7 del club Cura Gaby Nelson Manso y Luis Manso Embarredor y consomé A la puerta Criadero, viento de lluvia Se preparan veras y un galde Enseguida araya, y Oviedo Infante y aravena, Holloway Punto bueno Si tu buquita me hablará por ahí, por ahí Si tu buquita me hablará por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí yo la vería Pero seguiré esperando toda la vida, toda la vida Que algún día podáis ser la prenda mía, la prenda mía Pero seguiré esperando toda la vida, que algún día podáis ser la prenda mía, la prenda mía Cero puntos Carrera, corrida, un punto bueno Corren Corren Collera número 8 del club Melivilla Criadero, viento de lluvia, con los jinetes Aquiles y Aquiles Valenzuela En Nube Alegre y Jacinta A la puerta, Vera y Ugalde Se preparan araya, y Oviedo Enseguida, Infante y aravena Orellana y Gutiérrez, a la wait Punto bueno Do punto mal Do punto mal Continuando Orellana y Gutiérrez Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. carrera corrida seis puntos buenos corren collera número nueve del club Meli Villa Sur Matías Vera y Matías Ugalde en Don Guille e Ilustrado Segundo a la puerta Araya y Oviedo se prepara Infante y Aravena enseguida Orellana y Gutiérrez Ortega y Castro Holloway Ortega y Castro ¿Qué pasa con la manga, cabotas? Punto bueno Dicen que el toronjo es bueno al mal de amor que a las niñas casaderas les sienta bien dos puntos malos pero yo tengo un remedio mucho mejor que es toronjo, hierba buena, menta y culé anda que te vendan, anda que te den con tu mal de amor, agüita y culé anda pa' tu casa que yo te he de dar el remedio santo que te ha de sanar anda que te venden, anda que te den con tu mal de amor, con tu mal de amor con tu mal de amor, agüita y culé anda pa' mi casa que yo te he de dar el remedio santo que te ha de sanar ¡Pum, la, 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 la! ¡Suscríbete al canal! Caballo abierto en la zona de postura Cero punto Todas las niñas solteras de este lugar el caballo se abrió en la zona de postura Cero punto que aunque es la más madura sin distinción anda que te vendan, anda que te den con tu mal de amor, agüita y culé Carrera Correa, un punto malo Corren Collera número 10 del Club Meli Villa Sur Pedra Araya y Pedro Viedo Magnífico y Cantinero A la puerta Infante y Aravena Se prepara Orellana y Gutiérrez Enseguida Ortega y Castro Ramírez y Morales al way Punto bueno Punto bueno Tres puntos buenos ¿Cómo se sorcha? I 仲 Tres puntos buenos. Caballo derecho en la atajada, cero puntos. Gracias. 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 Carrera, corrida, siete puntos buenos. Corren. Collera número once del Club El Monte. Francisco Infante y Johnny Aravena en estupendo y rescoldo. A la puerta, Orellana y Gutiérrez. Se prepara Ortega y Castro. Enseguida Ramírez y Morales. Yañez y Castro, a la guay. Punto bueno. Atacada no definida, cero punto. ¿Comprenderías lo que me pasa, mi amor? Lo que yo siento cuando te veo pasar. Porque te amo y no lo puedo yo ocultar. Hago mil cosas para llamar tu atención. Vivo rogando que me miro. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Si no me animo y te digo mi sentir. Por ti mi vida he hecho de amor voy a morir. Sabrás que yo te amo. Tres puntos buenos. Que eres mi eterno anhelo dulce bien. Que me quiero morir besándote, besándote. Y si tú no me niegas tu calor. Esa era tan dichosa cojones. Así quiero morir besándote, besándote. Sabrás que yo te amo con pasión. Que eres mi eterno anhelo dulce bien. Que me quiero morir besándote, besándote. Y si tú no me niegas tu calor. Sería tan dichosa con tu amor. Así quiero morir besándote, besándote. Carrera, corrida. Siete puntos buenos. Corren. Collera número doce del club Meli Villasur. Claudio Orellana y Oscar Gutiérrez. Enquilanto y Penacho. A la puerta Ortega y Castro. Se preparan Ramírez y Morales. Enseguida Yañez y Castro. Fahondes y Galvez a la guay. Tijeras de la Piñera y la Piñera y un punto mal. Lo que me dueño ocurre, una vez a aquellos labios que el hombre que yo he de amar. Si me dejaras tu corazón conquistar, te besaría y amaría al despertar. Sabrás que yo te amo con pasión Que eres mi eterno anhelo dulce bien Que me quiero morir Besándote besándote Y si tú no me niegas tu calor Sería tan dichoso y con tu amor Así quiero morir Atajada ante bandera un punto más Besándote Sabrás que yo te amo con pasión Que eres mi eterno anhelo dulce bien Que me quiero morir Besándote besándote Y si tú no me niegas tu calor Sería tan dichoso y con tu amor Así quiero morir Besándote El caballo se abrió en la entrada de la atajada Cero punto Gracias por ver el video Carrera Correa Un punto bueno Corren Collera número 13 De Club María Pinto Gustavo Ortega y Luis Sebastián Castro En el consuelo y canta gallo A la puerta Ramírez y Morales Se preparan Yañez y Castro Enseguida Faúndez y Galvez Correa y Reyes Halloway Punto bueno Rafa Cero Rafa Cero Cero punto Cero punto Cuatro punto Bueno Rafa Cero Gracias. Carrera, corrida, cinco puntos buenos. Corre, collera número 14, la de Maipo, Oscar Ramírez, Juan Luis Morales, Morocho y Wilma. A la puerta, Yáñez y Castro, se preparan Faúndez y Galvez. Enseguida, Corredas y Reyes. Vial y Morales, a la hueita. Punto bueno. Do punto malo. Música. 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 Por los caminos del cerro, viene la noche cayendo. Por los caminos del cerro, viene la noche cayendo. Y por mi rostro corriendo, los lágrimas van y llanto. Cuatro puntos buenos. Vuelve, verde, verde, no vuelve. Porque tu amor va muriendo. No, 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 no. No, no. Luna que vienes turbida. En tu camita la estrella. Dale una alivia a mi herida. Dime si ambo usted con ella. Cuatro puntos buenos. Dale una alivia a mi herida. Dime si habla usted con ella Carrera, corrida, siete puntos, bueno, corre Cuellera número 15 del club Curacabim Francis Callañe y Julián Castro Endelicada y Divina A la puerta Faúndez y Galvez Se preparan Correa y Reyes Enseguida Fial y Morales Castro y Martínez Alguay Punto bueno Cero punto Si mi tordillo la viera Venir por esos caminos Si mi tordillo la viera Venir por esos caminos Me gustó la lucha día Y junto a mí morrería Dos puntos buenos Dime que volver Lo dicho de él Al moriría Luna que viene estorbida En tu mamita la estrella Dale una alivio a mi herida Dime si hablaste con ella Dale una alivio a mi herida Dime si hablaste Con ella Carrera corrida Tres puntos buenos Corre Cuellera número 16 De Club San Pedro Freddy Faúndez y Matías Galvez En Ingrata y Delia A la puerta Correa y Reyes Se preparan Vial y Morales Enseguida Castro y Martínez Martínez y Allende Salwaite Punto bueno Caballo derecho Cero punto Dos puntos malos Dos puntos malos Más allá Cero betre Dane Sos Dane Hare Un Tena 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 Tase Tena Tena Gracias. Dos puntos malos. Carrera corrida, tres puntos malos. Corren. Collera número 17 del Club Peña Flor. José Francisco Correa y Francisco Reyes. En Juanita y Encantada. A la puerta Vial y Morales. Se preparan Castro y Martínez. Enseguida Martínez y Allende. Criadero, los pillanes a la guay. Punto bueno. Punto bueno. Llevo a derecha, cero punto. Tres puntos buenos. Dos puntos malos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corren. Collera número 18 del Club María Vinton. Jaime Vial y Luciano Morales. El doy la guerra y renuncio. A la puerta Castro y Martínez. Se preparan Martínez y Allende. Enseguida, Criadero, los pillanes. Pozo, los pillanes a la guay. Punto bueno. Criadero, los pillanes a la guay. Cuatro, los pillanes a la guay. Criadero. Criadero bonito. Avecilla que vuela, calla en lo alto, fui punto al ciego. Lleva esta melodía, dime a mi negro, cuánto lo quiero. La casilla que vuela Cuatro puntos buenos Dile a mi negro cuánto lo quiero Con tu trinal Canta esta melodía Dile a mi negro cuánto lo quiero Cuánto lo espero De noche y día Caballo abierto en la zona de postura Cero Carrera, corrida, cinco puntos buenos Corren Hoy era número 19 del club Cura Cabin Willy Castro y Carlos Martínez En la consentida y amanecida A la puerta Martínez y Allende Se prepara Criadero Los Pillanes Enseguida Bozo y Gude Mallea y Mallea Holloway Punto bueno Cero Bozo y Gude Cero Bozo Cero Bozo y Gude Al llegar la primavera Con tu trinal Me alegras el alma Cero Bozo Alegrale a mi negro Corazocito cada mañana Con tu trinal Canta esta melodía Dile a mi negro cuánto lo quiero Cuánto lo espero De noche y día Con tu trinal Dos puntos malos Canta esta melodía Dile a mi negro cuánto lo quiero Cuánto lo espero De noche y día Corazocito cada mañana Carrera Correa Correa un punto malo Corre Collera número 20 De los clubes Meli Villa y Cura Cabin Luis Martínez y Martín Allende Enantar y Coraje A la puerta Criadero Los Pillanes Se preparan Bozo y Gude Enseguida Mallea y Mallea Johanon y Ureta A la vuelta Punto malo Tijera en la primera Atajada Dos puntos malos Punto malo Por golpe indebido Al animal Tijera en la primera Dos puntos malos Dos puntos malos Dos puntos malos Atajada ante bandera, un punto mal. Y puerta llega a Senoí. Carrera, corrida, siete puntos malos. Corren. Coyera número veintiuno de Club Meli Villasur. Criadero, los pillanes, con los jinetes, José Armijo y Carlos Hernández. En Bonitilla y Salteña. A la puerta, Bozo y Gude. Se preparan Mallea y Mallea. Enseguida, Joanón y Ureta. Padilla y Cerda, a la guay. Padilla y San Francisco. ¡Ay! 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 Punto bueno. Llevo a derecha en la zona de postura, Cero Punto. La llevo a ascender el sol, la entrada y la atajada, Cero Punto. Dos puntos buenos. Carrera, corrida, tres puntos buenos. Corren, collera número veinte de los clubes, Mayoco y Alhue, Andrés Bozo y Gunter Gude. En Pandillero y Querellado. A la puerta, Mallea y Mallea, se preparan Joanón y Ureta, enseguida Padilla y Cerda. Fue en salida y arroyo, Holloway. Punto bueno. Cero Punto. Cero Punto. Sabes que en el amor hay que confiar demasiado, mas si es bonita la flor que tiene ser tu sembrado. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Tienen la noche y la luna, avivan tus precauciones para cuidar tu fortuna. Avivan tus precauciones para cuidar tu fortuna. Pica, pica, pica pajarito, que en picar está tu vida, para llevarse las mieles de la flor más encendida. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Tú también estás picando. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Nieto y Holguín, a la güey. Punto bueno. Dos puntos malos. Que simboliza inconstancia. No pongas tu amor ardiente. En una pasión ligera. Verás que seguramente. Te paguen de igual manera. Verás que seguramente. Te paguen de igual manera. Pica, pica. Pajarito. Que en picar está tu vida. Para llevarse las mieles. De las formas encendidas. Para llevarse las mieles. De las formas encendidas. No, y yo suelto en la tajada. Dos puntos malos. Tú también andas picando. De amor en amor lo pasas. Como el pica flor volando. De amor en amor lo pasas. como el pica flor volando. Caballo derecho en la tajada, cero punto Carrera, corrida, tres puntos malos Corren, collera número veinticuatro del Club Mayoco Andrés Joanón y Carlos Ureta, el naipe y demandado A la puerta, Padilla y Cerda, se preparan Fuenzalida y Arroyo Enseguida Nieto y Holguín Gude y Guerrero, a la guay Punto bueno Cero punto Atajada no definida, cero punto Cero punto Cero punto Cero punto Carrera, corrida, un punto bueno Corre, collera número veinticinco del Club Alhue Raúl Padilla y Jorge Cerda En escrúpulo y barbetazo A la puerta, Fuenzalida y Arroyo, se preparan Nieto y Holguín Enseguida Gude y Guerrero Santibáñez y Santibáñez y Santibáñez a la guay Punto bueno Cero punto Cero punto Dos puntos malos Cabalgando la tarde, bajo el sol de un sentimiento Sonrojada va la niña, en los brazos de un te quiero Cantan alegre las horas, bajo el ala de un sombrero Cantan alegre las horas, bajo el ala de un sombrero Mira como cantan alegre las horas, bajo el ala de un sombrero Mira como baila la brisa al pasar Mira como cantan alegre las horas, bajo el ala de un sombrero Mira como baila la brisa al pasar Caballo abierto en la zona de postura Cero punto Mira como siempre el amor de verdad Viva los enamorados Carrera corre un punto malo Corre, collero número 26 del club María Pinto Alejandro fue en salida y Nicolás Arroyo en medallón y escape A la puerta Nieto y Holguín se preparan Gude y Guerrero En seguida Santibáñez y Santibáñez Velázquez y Velázquez, Halloway Vamos, vamos, póngale, póngale Con todo bueno Dos puntos malos Cantan las aves sus tripos por la niña enamorada Mira como canta la tarde árboles Mira como baila la brisa al pasar Mira como baila la brisa al pasar Mira como baila la brisa al pasar Mira como juega la luna en el cielo Mira como siempre el amor de verdad Viva los enamorados Póngale la última Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Carrera corrida, seis puntos buenos Corren Corren Collera número veintisiete del club Curacaví José Gabriel Nieto y José Manuel Holguín En Vivaracho y Fortuna A la puerta Gude y Guerrero Se preparan Santibáñez y Santibáñez Y Santibáñez Y Santibáñez Y Santibáñez Cero punto buenos Cero punto 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 cero puntos dos enamorados Carrera Correa un punto bueno corre collera número 28 de Club Albué Gunter Gude y Víctor Guerrero en el patrón y chamantera a la puerta Santibáñez y Santibáñez se preparan Velázquez y Velázquez enseguida Carrasco y Yankoski Catalán y Catalán a la guay punto bueno punto bueno dos puntos malos con el corazón es con elico y elico y elico tos A tu esperanza cuando siempre les diga de tu mañana, ponele corazón a tu mirada por sobre el horizonte que aflige tu alma. Y verás que tus ojos vuelven al brillo, como los luceritos, igual que ayer. Y verás que tus ojos vuelven al brillo, como los luceritos, igual que ayer. Música Tres puntos buenos. Música Oillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Música Carrera, corrida, cero puntos. Corren, collera número 29 del club Curacavi. Patricio Santibáñez y Maximiliano Santibáñez en Chiripazo y que lindo. A la puerta Velázquez y Velázquez se preparan Carrasco y Jankoski. Enseguida, catalán y catalán, criadero, recuerdos de Polpaico Baloguay. Música Punto bueno. Música Raspa, cero puntos. Música Dos puntos malos. Música 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 Tres puntos buenos. Música Carrera, corrida, dos puntos buenos. Momentito, señores corredores, no le de toro. Brindémosle un fuerte y cariñoso aplauso a la señorita Francisca Velázquez que hoy comienza su etapa corralera. Fuerte el aplauso para ella y el mayor de los éxitos. Corren, collera número treinta del club Alwey, Francisca Velázquez y Clemente Velázquez en mosquetero y recontento. A la puerta Carrasco y Jankoski se preparan catalán y catalán. Enseguida, criadero, recuerdos de Polpaico. Carrasco y Carreño a la guay. Música Punto bueno. Música Tijera en la primera, atajada, dos puntos malos. Música 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 Ay, su mata de pelo negro que el tiempo hizo brillar, su mata de pelo negro que el tiempo hizo brillar. Su cabeza es una noche con mil reflejos de luz lunar, su cabeza es una noche con mil reflejos de luz lunar. Ella me da yo la vida, con ella la vida doy, ella me da yo, con ella la vida doy, por mi madrecita buena que siempre llevo en mi corazón, por mi madrecita buena que siempre llevo en mi corazón. Cuatro puntos buenos. Carrera Corrido, un punto buen. Corren, collera número treinta y uno de los clubes San Pedro e Isla de Maipo. Jorge Carrasco y Mac Jankoski en convenida y consentida. A la puerta catalán y catalán se prepara Criadero Recuerdo de Polpaico, enseguida Carrasco y Carreño. Criadero Los Tacos de Rumaya, lo voy. Punto malo, cierre portero. Sus manos son suave brisa, que acarician al pasar. Y qué linda es su sonrisa, linda es mi madre, si ayayay. Y qué linda es su sonrisa, linda es mi madre, si ayayay. A todos los buenos hijos yo los invito a cantar. Y decir junto conmigo, linda es mi madre, si ayayay. Y decir junto conmigo, linda es mi madre, si ayayay. Ella me ha dado la vida, por ella la vida doy. Ella me ha dado la vida, por ella la vida doy. Por mi madrecita buena, siempre llevo en mi corazón. Por mi madrecita buena, siempre llevo en mi corazón. Por mi madrecita buena, siempre llevo en mi corazón. La yegua se abrió en la tajada, cero punto Carrera corre un punto mal Corre, collera número 32 del club Melivilla Rudecindo catalán y Augusto catalán En Huachaca y Tatagualdo A la puerta, criadero, recuerdo de Volpaico Se preparan Carreño y Carrasco Enseguida, criadero, los tacos de Rumay Jerez y Hermosillas a la huay Punto bueno Caballo derecho en la tajada, cero punto Servund Caballo derecho en la tajada, cero punto 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 Gracias. 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 Tres puntos buenos. Gracias. Tres puntos buenos. Gracias. Tres puntos buenos. 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 Mi tierra es sol de septiembre Retoño de primavera Esquintiñar de rodajas A la tierra de la tierra Chile es una gran estrella Que del cielo se cayó Y entre bar y cordillera De puro amor floreció Mi patria nace en septiembre Que es cuando alma florea Cuando cantan los chingones Y el sol brinda su calor Los comigues son más rojos El trigo brilla su antojo La chicha chispea los vasos Y se alegra el mismo Dios Caballo abierto en la zona de postura Cero punto Carrera corrida Cero punto Corre Collera número 35 Del Club Mayoco Criadero los tacos de Rumay Con los jinetes Roberto Oso Y Alberto Pinto En Querella y Quimera A la puerta Jerez y Hermosilla Y se prepara Criadero los tacos de Rumay Punto Punto Dos puntos malos Música Música Cuatro puntos buenos Música Música No había suelto en la tajada dos puntos malos Música La última collera de este primer animal Música 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 Carrera corrida tres puntos malos Y corren dando término al primer animal de esta primera serie libre La collera número 37 de Club Mayoco Criadero los tacos de Rumay con los jinetes Roberto Oso y Cristian Hermosilla Es mandatario y pintoresco Música 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 de la ardorada que linda se ve la luna quisiera ser el sol en la mañana alumbré tu figura por la ventana quisiera ser el sol en la mañana cuatro puntos buenos tres puntos buenos carrera corrida ocho puntos buenos cada patas de corrales doce novillos a la manga con esto hemos dado término al primer animal de esta primera serie libre y el segundo animal lo corren doce colleras de cuatro puntos buenos hacia arriba y son las siguientes y su puntaje la collera uno de Albornoje y Bañez con cuatro puntos buenos la collera dos de Atavala y Frede cinco puntos buenos la collera seis de Walton y Cerda cinco puntos buenos la collera ocho Criadero Viento de Lluvia seis puntos buenos la collera diez de Araya y Oviedo con siete puntos buenos la collera once de Infante y Aravena con siete puntos buenos la collera trece de Ortega y Castro con cinco puntos buenos la collera catorce de Ramírez y Morales con siete puntos buenos la collera dieciocho de Vial y Morales con cinco puntos buenos la collera veintiséis de Fuensalida y Arroyo con seis puntos buenos la collera treinta y tres Criadero Recuerdo de Polpaico cuatro puntos buenos y la collera número treinta y siete Criadero Los Tacos de Rumay con ocho puntos buenos Capataz las doce colleras nombradas deben estar dentro de la pista en la media luna por la dimitir nueve pon un número Cábatas, las doce colleras nombradas participantes del segundo animal deben estar dentro de la pista de la media luna. Cábatas, las doce colleras. Cábatas, las doce colleras. Cábatas, las doce colleras. Cábatas, las doce colleras. Por orden del señor Cábatas, todas las colleras participantes del segundo animal deben estar dentro de la pista de la media luna. Vamos haciendo ingresos, señores corredores. Cábatas, las doce colleras. Cábatas, las doce colleras. Cábatas, las doce colleras. Vamos corriendo. Corre, colleras número uno del Club El Monte, Sebastián Albornoz y Roberto Ibáñez. En retorno y Paradoja con cuatro puntos buenos. A la puerta, Tabales y Fredes. Se preparan Walton y Cerda. Enseguida, criadero, viento de lluvia. Araya, y Oviedo, Holloway. Araya, y Oviedo, Holloway. Araya, y Oviedo,و ог liability. Cero punto. Tijera en la cancha, un punto malo. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. ¡Gracias! 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 El caballo se abrió en la entrada de la tajada, cero punto ¡Qué rico el beso! ¡Cómo me ha gustado! Por dulce travieso, por disimulado Corre que te doy un beso en la boca Que me provoca gran emoción Por un beso tuyo que no daría ¡Ay, vida mía! ¡Ay, corazón! La yegua se enderezó en la entrada de la tajada, cero punto Besa, pero besa bien Besa, besa, que es el besar un edén Besa, besa, que es el besar un edén ¡Póngale la obra! Cuatro puntos buenos Carrera, corrida, tres puntos buenos Corre, collera número seis del club al web Enrique Walton y Jorge Cerda En malos pasos y mochilero con cinco puntos buenos A la puerta, criadero, viento de lluvia Se preparan Araya y Oviedo Enseguida Infante y Aravena Ortega y Castro Holloway Punto bueno El beso que ayer me dieron Tan alegre y cariñoso Lo lego en mi pensamiento Y está en mi pecho guardadito Por eso voy a menudo Al sitio de aquel suceso Raspa, cero punto Atajante bandera, un punto malo Por disimulado Que te doy un beso en la boca Que me provoca gran emoción Un beso tuyo que me daría Ay, vida mía, ay, corazón Besa, 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 pero besa bien Tres puntos buenos Carrera, corrida, tres puntos buenos Corre Collero número ocho del Club Meli Villa Criadero, viento de lluvia Con los jinetes Aquile y Aquile Valenzuela En Nube Alegre y Jacinta Con seis puntos buenos A la puerta, Araya y Oviedo Se preparan Infante y Aravena Enseguida Ortega y Castro Ramírez y Morales al güey Punto bueno Cero punto Dos puntos malos Cuatro metros Oh, oh, oh 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 Gracias. Gracias. A la puerta, Infante y Aravena, se prepara Ortega y Castro. Enseguida Ramírez y Morales. Vial y Morales, a la guay. Punto malo. Tijera, un punto malo. Vial y Morales, a la guay. Vial y Morales, a la guay. Vial y Morales, a la guay. Cuatro puntos, bueno. Dos puntos buenos. Queremos si quieres como jugando, porque a lo mejor te sale gustando. Fue en salida vial y moral. Fue en salida y arroyo Holloway. Punto bueno. Tres puntos buenos. 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 Carrera corrida 10 puntos buenos Corre Collera número 13 del club María Pinto Gustavo Ortega y Luis Sebastián Castro En el consuelo y Cantagallo con 5 puntos buenos A la puerta Ramírez y Morales Se preparan Vial y Morales Enseguida Fuenzalida y Arroyo Creadero Recuerdos de Polpaico Alhuaito Punto bueno Cero punto Caballo derecho la tajada a cero Abreme la puerta Guaina De noche te vengo a ver por no venir de mañana Si quieres saber quién soy Abreme la puerta Guaina Tres puntos buenos Carrera corrida 4 puntos buenos Corren Collera número 14 del club y la de Maipo Oscar Ramírez y Juan Luis Morales En Morocho y Wilma con 7 puntos buenos A la puerta Vial y Morales Se prepara Fuenzalida y Arroyo Enseguida Creadero Recuerdos de Polpaico Creadero los tacos de Rumaya Punto malo Cuarta Cuarta portero Cero momento Cero momento Pongan Cero momento Cero momento Tres puntos buenos Tres puntos buenos Corren Coyero número 18 de Club María Pinto Jaime Viale y Luciano Morales Endo y la Guerra y Renuncio Con cinco puntos buenos A la puerta fue en salida Y arroyo Se prepara Criaderos Recuerdos de Polpaico Enseguida Criaderos Los Tacos de Rumay Última collera de este segundo animal Ábreme la puerta vida Antes que me den las tres No sea que por tu culpa En su sierra hay otra vez Ábreme la puerta vida Antes que me den las tres No sea que por tu culpa En su sierra hay otra vez Ay sí sí Punto bueno No, yo suelto la atajada Dos puntos más Ingrato me has olvidado Vale ya tu corazón Vale ya tu corazón Póngale la última No sea que por tu culpa Adiós que me voy llorando Me voy llorando Y te dejo Si no me piensas querer Con la esperanza me alejo Adiós que me voy llorando Me voy llorando Y te dejo Si no me piensas querer Con la esperanza me alejo Ay sí sí Ay no no Ingrato me has olvidado Vale ya tu corazón Vale ya tu corazón Ay sí sí Ay no no Ingrato me has olvidado Vale ya tu corazón Vale ya tu corazón El caballo se abrió en la atajada El caballo se abrió en la atajada called El caballo se abrió en la atajada Segundo. Segundo. Con seis puntos buenos. A la puerta, Criadero, recuerdo de Paul Paico. Y se prepara, Criadero, los tacos de Romain. Punto bueno. Bendito mes de septiembre. Que a mi tierra le das gloria. Que a mi tierra le das gloria. Eres mégano de Dios. Que a mi tierra le das gloria. Que a mi tierra le das gloria. Bendito mes de septiembre. Se viste de color. Tres puntos buenos. Dos puntos buenos. Lento como una flor. Y trícola. Póngale la beca. Sonido. R Carrera, corrida, ocho puntos buenos Corre, collera número 33 de Club Peña Flor Criadero, recuerdo de Polpaico con los jinetes Cristiano Valle y Agustino Valle En prestancia y pregonera con cuatro puntos buenos A la puerta Criadero, los tacos de Rumay, última collera de este segundo animal Póngale, póngale, póngale Ponto bueno Cero Cero Tres puntos buenos Cero Carrera, corrida, cuatro puntos buenos Y corren dando término al segundo animal de esta primera serie libre La collera número 37 de Club Mayoco Criadero, los tacos de Rumay con los jinetes Roberto Oso y Cristiano Hermosilla Es mandatario y pintoresco con ocho puntos buenos Punto bueno Anoche soñé contigo, sueño querido Que tú mucho me querías mientras dormía Que tú mucho me querías mientras dormía Que yo al verme tan amada, sueño adorado Orgullosa me sentía mientras dormía Orgullosa me sentía mientras dormía Anoche soñé contigo, sueño querido Orgullosa me siento por la mañana cuando despierto Pensando que mi sueño por la mañana me salga cierto Pensando que mi sueño por la mañana cuando despierto Me salga cierto en sí Por la mañana que lindo fuera Que todo un sueño dulce por la mañana Cierto esa tierra Caballo derecho en la tacada cero punto Sueño querido, sueño contigo Ah-ah-ah-ah-ah-ah Caballo derecho en la atajada, cero puntos. Tres puntos buenos. Gracias. Carrera, corrida, cuatro puntos buenos. Y con esto hemos dado término al segundo animal de esta primera serie libre. Y el resultado final de la serie es el siguiente. Campeones de la serie, la collera número 11 del Club El Monte, Francisco Infante y Johnny Aravena en Estupendo y Rescoldo con 17 puntos buenos. Vicecampeones de la serie, la collera número 26 del Club María Pinto, Alejandro Fuenzalida y Nicolás Arroyo en Medallón y Escape con 14 puntos buenos. El tercer lugar lo ocupa la collera número 37 del Club Mayoco, Criadero Los Tacos de Rumay con los jinetes Roberto Oso y Cristian Hermosilla. El mandatario y pintoresco con 12 puntos buenos. El cuarto lugar lo ocupa la collera número 10 del Club Meli Villa Sur. Pedro Araya y Pedro Arroyo en Magnífico y Cantinero con 11 puntos buenos. El quinto lugar lo ocupa la collera número 1 del Club El Monte. Sebastián Albornoi y Roberto Ibáñez en Retorno y Paradoja con 10 puntos buenos. El sexto lugar, por orden de planilla, lo ocupa la collera número 13 del Club María Pinto, Gustavo Ortega y Luis Sebastián Castro en El Consuelo y Cantagallo con 9 puntos buenos. Y el séptimo lugar de la serie, la collera número 14 del Club Isla de Maipo, Oscar Ramírez, Juan Luis Morales, Morocho y Wilma con 9 puntos buenos. Vamos al paseo capataz de los campeones de esta primera serie libre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que van a recibir su premio los campeones de la serie, la collera de Francisco Infante y Johnny Aravena. Ellos hacen acreedor a sed de herramientas donadas por el Club de Rodeo Chileno Alhue, más medallas y escarapelas donadas por la Asociación de Rodeo Chileno Melivilla. Hace entrega el premio Don Gunter Gude, presidente del Club Alhue. Pasan a recibir su premio a los vicecampeones de la serie, la collera de Alejandro Fuenzalía y Nicolás Arroyo. Ellos hacen acreedor a un set de aseo para caballo donados por alimentos y farmacias a estudios, más medallas y escarapelas donadas por la Asociación de Rodeo Chileno Melivilla. Pasan a recibir su premio a los terceros campeones de la serie, la collera del criadero Los Tacos de Rumay, Roberto Oso y Cristian Hermosilla. Ellos hacen acreedor a sed de aseo para caballo donados por alimentos y farmacias a estudios, más medallas y escarapelas donadas por la Asociación de Rodeo Chileno Melivilla. Pasan a recibir su premio a los cuartos campeones de la serie, la collera de Pedro Araya y Pedro Viedo. Ellos hacen acreedor a un set de aseo para caballo donados por alimentos y farmacias a estudios, más medallas y escarapelas donadas por la Asociación de Rodeo Chileno Melivilla. Pasan a recibir su premio a los quintos campeones de la serie, la collera de Sebastián Albornoz y Roberto Ibáñez. Ellos hacen acreedor a medallas y escarapelas donados. Ahora se entrega el premio a don Gunter Budes, acompañada de Francisca Velázquez. Pasan a recibir su premio a los sextos campeones de la serie, la collera de Gustavo Ortega y Luis Sebastián Castro. Ellos hacen acreedor a medallas y escarapelas donados. Gracias. Y que pasan a recibir su premio a los séptimos campeones de la serie, la collera de Oscar Ramírez y don Juan Luis Morales. Ellos hacen acreedor a medallas y escarapelas donados. Felicitaciones señores corredores, muchas gracias señores capataces. Y la segunda serie libre se corre a las 15.30 de la tarde, a las 3 y media, corriendo la segunda serie libre. Gracias. 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 Gracias.